Bueno, ¿quieren más? Yo quiero ir si quieren más. Aquí como que tienen ganas de más, yo quiero ir por allá. Si quieren más o no, a ver. Óyeme, esa esquina está sensual, me gusta, me gusta. Y por acá, mis amores, yo no me olvido de ustedes, ¿quieren más o no quieren más? Bueno, pues. Vamos entonces, para despedirnos de ustedes, gente hermosa, porque se lo merecen. Por todo el amor y todo el cariño. Vamos, pues. ¡Ay, ay, ay! Esta es de mis favoritas. ¡Ah, papacito! Y con gran sentimiento les traigo aquí mi canto nuevo, pa' que gocen los parrateros y se diviertan con cariño y amor. Ese canto lindo yo se lo dedico a mi pueblo, porque es mi pueblo el que más goza cuando las cosas suenan de ese acordeón. ¡Gracias, mi pueblo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Siempre hay en mí el más grande sentimiento, la buena fe de corazones nobles. Por eso hoy quiero dar agradecimiento a todo aquel que ha aplaudido mis canciones. Y seguiré, y seguiré, y seguiré, con el acordeón al pecho, cantándole a la vida, cantándole al amor. Y seguiré, y seguiré, siempre echando pa'lante, pisando la bandera de mi lindo folcló. Gracias a mi pueblo por saber apreciarlo, la voz de ustedes es la voz del Creador. Y la voz del pueblo es la voz de Dios, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Como mi gente me quiere, para mi gente canto yo, como mi gente me quiere, para mi gente canto yo. Canto yo, para Barranquilla, canto yo, para Santa Marta, canto yo, para mi guajira, canto yo, y sabana larga. Para ustedes. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Suena la isla! ¡Como dice, Matilde! ¡Ja! ¡Ay, qué sabor! ¡A ver ahí! ¡Agarre a su pareja! ¡Y péguesela! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien rico! ¡Suavecito! ¡Bien rico! ¡Deliciosito! ¡Ay, ay, ay! Gracias a mi pueblo por saber apreciarlo, la voz de ustedes es la voz del Creador. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Canto yo, para Barranquilla, canto yo, para Barranquilla, canto yo, para Santa Marta, canto yo, para mi guajira, canto yo, y sabana larga. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡ почudo! ¡Sí, God! ¡Sí, sí, sí! ¡Y las divinas del Vallenato! Los quiero mucho. ¡Ahora hop! ¡P Invite! ¡ set Red! ¡Med моsten� logging comenta! ¡Suscríbete! 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 PuesET's cosa trara! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.